¿Qué importancia tienen este tipo de congresos, este cuarto congreso en particular de la lucha contra la fiebre aftosa, de los entes? Y por otro lado también, ¿qué importancia tienen estos entes a nivel nacional? Bueno, son dos preguntas en una. Muchas, para los dos casos muchísimas. Nos parece de fundamental importancia, por eso el año pasado nos preocupamos con esmero en hacer esto y este es el segundo año consecutivo después de una interrupción, por eso estamos en el cuarto congreso. Y bueno, lamentablemente hoy hay provincias que tienen algunos problemas y hubiéramos querido que tuviesen mucho más entes, pero satisfecho también porque una de las patas que en cierta forma estuvo el año pasado, pero un poco chueca, hoy está con toda la gente que es el Senasa, que nos parece un actor importante de esta vinculación público-privada que tenemos en los temas sanitarios. Y valga la explicación, como dice acá el cartel, y que habla del Mercosur y habla libre sin vacunación, pero yo recién le aclaraba a uno de los técnicos que esto no es solamente un congreso para la oftosa, ni solamente es un congreso para las fundaciones. Este es un congreso que es mucho más abogativo, que el gancho es esto, que sigue con una problemática que se está debatiendo acá y que se va a seguir porque es un tema de fundamental importancia, pero hablamos de tuberculosis, hablamos de brucelosis, hablamos de garrapata, hablamos de los verdes también, hablamos de bienestar animal y de antidosis, rabia apareciente, o sea, todo un contexto y también de lo institucional. Así que lo que nosotros en este queremos y decían no solamente en el marco de las fundaciones, sino también pretendemos, acá hay gente que nos está acompañando de Federación Agraria y de Coninagro, que son participantes sobre todo en la provincia de Entre Ríos del ente FUCOFA, de que nos parece importante en las políticas agropecuarias o mejor dicho sanitarias, entonces no es solamente un ente como ente para vacunar y no es solamente un ente técnico que cumple un rol fundamental, es parte de una política sanitaria que nosotros pretendemos y que queremos y por eso era la necesidad de la participación que le habíamos hecho entender al doctor Carné y que por suerte lo entendió y bueno, nos mandó a toda la gente de los cuales agradecemos y bueno, va a estar FEBA, están todas las partes involucradas me parece, así que yo creo que a partir de esto vamos a seguir trabajando y bueno, nos parece, sin adelantarme a las conclusiones, con el panel que también tenemos del Mercosur, que bueno, nos faltó una patita, pero bueno, de los 5 invitados tenemos 3, por suerte este año apareció, tenemos a Chile que nunca lo teníamos con nosotros repite Paraguay y repite Uruguay, vuelve a faltar con aviso pero sin justificación Brasil sabemos la problemática que tiene, pero bueno, esto es así y seguiremos trabajando Y Martín, hay una gran pregunta que corre todo el Congreso que tiene que ver con dejar de vacunar con respecto a la fiebre aftosa, bueno, qué es lo que se puede hacer a venir de cara a futuro, ¿no? Mirá, ahí recién dejaron dos cosas que nos parece importante una, el costo de la vacunación en la provincia de Buenos Aires, dieron un número no lo habíamos cuantificado, pero 80 millones de dólares lo dijo el doctor Ferro Sale y es mucha plata, es cierto, pero para nosotros es mucho más caro dejar de vacunar y por otro lado, un ejemplo que dijo Dardo recién, Chesa, referido a la polio hace 50 años que no hay polio y esa gotita en el terrón de azúcar manifiesta mucho que tal vez hay un gasto que no lo sabemos, pero una vida es fundamental en este caso no es una vida, pero es un esquema económico que es grandísimo ya sabemos el perjuicio que nos ocasionó, la plata que perdimos por dejar de vacunar y por no haber cumplido y hoy no es tan fácil como se cree dejar de vacunar porque retiramos la jeringa, es todo el otro aparato que tiene que es el control que se llama epidemiológico, que es bastante más caro y que la gente no tiene la verdadera dimensión por suerte Uruguay, Paraguay, Bolivia, Argentina, bueno Chile está exento porque si bien están acurrucados detrás de la cordillera, tienen un servicio muy serio, muy eficiente que yo lo valoro y lo estimo mucho pero nos parece fundamental este caso, así que para nosotros el costo de la relación, también nos decía el doctor Balat, el presidente de la UIA el año pasado, que hay que poner plazos en las cosas, bueno nosotros el plazo lo vemos bastante todavía lejano, ojalá estuviéramos cercanos, hay muchas cosas muchos problemas y fundamentalmente vemos que la aftosa bolivariana o por lo menos los problemas políticos pasan por ahí así que ahí veíamos recién que la parte andina tenía su problema así que la aftosa acá no tiene partido político y si sabemos las implicancias que tiene Bueno, muchas gracias Martín Gracias a vos y bueno, felicitar a todos aquellos que nos acompañaron y que están acá, seguiremos trabajando para que la relación pública-privada sea un enlabón importante de esto nosotros no queremos ser actores importantes porque somos una pata importante como decíamos no somos policía, pero si jugamos tenemos un tema importante que es la salud animal por ahí nos implican en la salud humana nos podemos hacer en parte responsables pero no totalmente, por eso en el tema zoonosis tenemos algunas diferencias con parte del Senasa que se impliquen otros actores porque de vuelta, si no, el tiento siempre se vuelve a cortar por lo más fino y la verdad que lo seguimos pagando con parte de la vaca creo que acá tienen que jugar otros actores bueno, discutiremos los talleres yo creo que esto tenemos muchas telas esto va a quedar publicado en las páginas de CRA y de Cartes y bueno, vamos a hacer después los enunciados que correspondan con las consideraciones finales y por supuesto esto le va a llegar al Senasa como una parte de una iniciativa de una política que nosotros queremos proyectar de lo que pretendemos y de que hay mucho para trabajar en este país, ¿no es cierto? Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.